Una amenaza de tiroteo entre estudiantes de tercer grado de la secundaria 20 de noviembre de Madero causó desconcierto y temor entre los padres, quienes decidieron en su gran mayoría no enviar a sus hijos a la escuela. El director de la institución, Miguel Cervantes, informó que por medio de un letrero se advirtió de la posibilidad de una situación de riesgo. La situación que se presentó, un mensaje diciendo que iba a haber alguna situación de tiroteo entre alumnos de edad, pero fue todo un mensaje de 10 centímetros por 5 años en uno de los cubículos, en la puerta de uno de los cubículos. ¿Qué acciones se tomaron? Se tomaron, pues, investigarlo, efectivamente, con el relacionado, estar preguntándoles a los jóvenes, checando los salones a ver la situación con las niñas, con los niños. Entonces, pues, no, no se consiguió nada. ¿Cuándo se consiguió los niños? No se consiguió nada y entonces, este, mandamos por ahí un mensajito a los papás para que se vieran al pendiente de sus hijos, dialogaran con sus muchachos. Dijo que presuntamente fue una alumna la que causó la alerta al tomar una fotografía del anuncio que estaba en los baños de mujeres y la colocó en las redes sociales de la escuela. Además de eso, además de eso, este, yo quiero comentarles que, pues, alguien por aquí, alumno debía haber sido, alumna debía haber sido, alumna, señorita, baño de las señoritas, pues, se dio la tarea de sacarle el voto a ese mensaje y subirlo en las redes de la escuela, de los whatsapp de la escuela. Y ahí, pues, agarró a los padres de familia, madres de familia, y, pues, se alteró mucho. ¿Hubo ausentismo? El día de hoy, pues, tenemos un 18% de asistencia debido a ese alarmismo que hubo, efectivamente. Se les explicó a los padres que, pues, esto no era, pues, conducente tratarlo de esa manera, tan alarmantemente. Las autoridades educativas dieron parte a las distintas corporaciones para que intervinieran y se contó con la presencia de elementos policíacos a temprana hora. Sí, se dio parte al principio, a la supervisión, y ahora al crédito se está preparando. En City Channel encontraste la noticia.